Para mí la universidad ha sido lo que le llamo el alma maternía y la guardo, la respeto y le tengo todo mi agradecimiento por eso. Aprendí mucho, aprendí a vivir, aprendí a ser profesionista, a saber del desarrollo y el compromiso que como ser humano y como profesionista tengo ante la sociedad. No desaprovechen la oportunidad de estar en Guanajuato y en la Universidad de Guanajuato porque al final de cuentas es una institución que sin pedirnos nada nos entrega todo que es prácticamente nuestro equipaje para la vida. Para mí la universidad, como dicen los jóvenes, es lo máximo.